un la banda como andan espero que estén bien amigos amigos quiero hacer un vídeo mostrándoles mi pequeña colección de nissan gtr 35 los mismo gt 500 la verdad que son de mi casting favorito yo diría que pues desde una marca que ya muchos de ustedes conocerán o que quizás algunos de otros no conozcan bandita pues se llama la marca mini gt y mi casting favorito pues como les digo son los mismos de nissan gtr 35 banda sobre todo los de competición o cualquier otro pero la mayoría de los que tengo hasta ahorita son de competición exclusivos de japón banda entonces quiero mostrarles algunas de estas piezas citas que tengo aquí en mi colección mostrárselas compartirla con ustedes y pues quiero mostrarlas y ustedes me dicen cuál a ustedes les gusta más que me lo dejaran ahí en los comentarios quiero que lo hagan banda y se viene una dinámica para ustedes también entonces éste tiene un propósito este vídeo va entonces empezamos con uno que me hice primerito en la colección que fue éste banda es este bonito nissan gtr 35 fíjense que esto los tengo en un exhibidor de hecho los tengo bien cuidaditos para que no se me empolven pero aún así estoy viendo que medio se les ve el polvo donde mini gt como les digo banda este este aproximadamente aproximadamente tiene que salió que llegó aquí al mercado a méxico hace como un año quizás un poco más por ahí si me equivoco bandita les agradecería mucho que me ayuden pero vean en este bonito nissan gtr 35 bien bien tampografiado las llantas bien rotuladas tampografiado a más no poder la parte del toldo la parte del cofre lo que me gusta mucho de estos es de que la mayoría de sus casting al menos todos lo que son los skyline r35 traen los faros en acrílicos y vean también los faros de atrás los están igual en acrílico banda bien les digo viene sumamente suma sumamente rotulado muy bonita esta pieza incluso esta pieza es este es este color este como decirlo es una pintura como metálica como se dice esa palabra banda que no tiene pintura como tal entonces la pieza brilla mucho luego le he querido tomar como que fotos y como que deslumbra porque pues la pieza no es este hay no encuentro la palabra amigos con la con cual este describir esta pieza este el tipo de pintura es como cromada para que me entiendan banda es color cromo que incluso creo que hasta aquí en la imagen se alcanza a ver muy bonita la pieza y pues esta fue la primera pieza que me hice en la colección banda vean qué bonita está vamos a ponerla por aquí y con la siguiente pieza que después yo me hice en mi colección banda fue con nada más y nada menos que con este otro bonito nissan vean nada más que bonito por aquí tengo su cajita este es un color negro mate como ustedes saben pues los colores negro mate a mí me encantan demasiado vean aquí está su cajita este lo compré mint de hecho este yo lo llegué a comprar mint me lo 400 pesos banda creo que sellado está como en 450 a 500 pesos pero está impecable está muy muy bien cuidado la verdad la persona que lo tenía lo tenía bien cuidadito lo cuidaba demasiado y pues aquí lo tenemos en las manos y en la colección banda vean igual como les digo viene sumamente tampografiado este no trae tanto tanto tampografía tanta tampografía como aquel de allá pero aún así es una pieza muy bonita vean nada más sus rines sus llantas rotuladas sus rines de seis brazos vean la parte de acá de bien modificada la parte de atrás de carreras sus faros como me gusta como se ven demasiado banda esos faros redondos la verdad que lo hacen ver muy elegante muy bonito muy agresivo vean la parte del toldo la parte del cofre vean estas estas este grecas que trae acá arriba en la parte del cofre que lo hacen para los las las competiciones de carreras está muy bonito su vean sus retrovisores muy muy bonitos muy deportivos la neta está muy chido y acá atrás es donde se supone yo creo yo debería de venir el motor no si no me equivoco pero trae como un espejito así que no se alcanza a ver nada adentro pero vean qué bonita pieza el alerón súper grande la verdad es una pieza muy bonita vea nada más que bonita pieza banda es una pieza que a mí en lo personal bandas en vez de mis favoritas como les digo todos estos r35 me gustan demasiado entonces pues esta fue la segunda pieza que yo compré bandita esta me costó como les digo 400 pesitos mint me dieron su cajita y todo los cuido demasiado al igual que mis hot wheels también este me hace falta todavía comprarme mi otra por cuestiones de tiempo pues no he ido a balderas la vez que fui no no me trajeron el exhibidor que encargué pero pues ahí estamos lo vamos a seguir esperando y pues banda después de esa pieza de esa pieza de esas dos piezas yo me hice de otra que me llegaron a entregar en el en una estación de metros igual un dealer que conozco un amigo y es este vean este otro gtr 35 este mismo también que te 500 de nissan vean este también es exclusivo de japón al igual que aquellos dos que les mostré vean motul igual sumamente tampografiado y viene aquí con sus faros también en acrílico y pintados por dentro la parte de mismo aquí en la parte del cofre vean nada más qué bonita pieza el color la verdad que el color negro con rojo se me hace un color muy bonito que van que va muy bien hace buen contraste y vean la parte de atrás también viene muy bien este tampografiada banda bien nada más su alerón císimo que tiene ya vieron está enorme creo que es más grande incluso que el carro pero eso le da dinámica le da muy mucha estabilidad y la neta está muy chida esta pieza como les digo aquí en la parte de aquí donde le pasé el dedo este es como un espejito que trae estos los tengo afuera por eso se me están empolvando un poquito pero espero también este sábado y por por este por un exhibidor a ver si no me trajeron el que encargue pues comprar otro y pues vean banda qué bonita pieza está esta fue la tercera de la cual yo me hice en la colección igual exclusivo como les comentaba de japón una pieza que está un poco más barata que estas dos por ejemplo ésta tiene un costo de 350 me parece en el mercado de 700 a 350 entonces es una pieza muy bonita también que tenemos aquí en la colección veamos ahorita que más que más ponemos por acá después de ese recuerdo que me cayó esta otra pieza banda también que me parece que estas dos son del mismo venían como decirlo salieron casi casi juntas y este también otro más exclusivo de japón fíjense que esta pieza yo la quería dejar pasar porque yo decía bueno el color como que no me convence mucho eso es lo que yo decía porque tuve la oportunidad de agarrarla en varias ocasiones yo decía bueno lo voy a dejar pasar porque no me convence el color no me gusta pero después por un capricho lo compré banda y ahora déjenme decirles que viéndolo bien viendo su colorcito y todo la verdad que creo que lo estuve subestimando demasiado porque la pieza en realidad no me gusta manda me encanta la meta es una pieza muy bonita que la neta si me gusta demasiado me encanta el color viéndolo bien un color muy bonito la verdad y en vida real bueno en las carreras he visto luego las carreras así de japón como sac saca este carro así tal así tal cual en escala obviamente real y la neta se ve muy bonito también y este no se diga está muy muy bonito vean briston en la parte del toldo las llantitas igual dicen briston bien rotuladas sus llantas eso me encanta el rótulo bueno de la tampografía también además no poder 10 de 10 bien igual muy bonita pieza la neta banda estoy muy contento también con esta pieza y esta también es de los recientón esa me costó me parece que me costó a mí en 350 banda pues para que más o menos se den una idea de los precios que tienen hay piezas obviamente son un poco más caras que otras otras más por lo lo exclusivo este pues si es eso no pero son piezas muy bonitas que tenemos después de esa banda compré este otro también es uno de mis favoritos como me encanta este este les voy a enseñar algo un detalle que tienen estos dos este también es otro que compré hace poco banda lo anexé a mi colección este si me costó creo que 550 sin mentirles banda está muy bonito este junto con este de acá y ahorita les voy a mostrar otra pieza son de la misma de la misma generación por así decirlo del mismo año pero vean qué bonito está este no tiene mucha tampografía tiene muy muy poquita tampografía comparación de aquellos de allá pero vean nada más qué bonito o sea se ve muy bonito en su color negro mate y que respetaron a pesar de que trae muy poca tampografía resalta demasiado banda resalta demasiado la tampografía sus rines no están este sus llantitos no están rotuladas pero qué bonita pieza qué bonita pieza la verdad está muy muy bonito este mismo vean atrás viene bien este rotuladito tampografiado fíjense que aquí aquí si no me había dado cuenta la banda que no trae un farito qué triste apenas ahorita me estoy dando cuenta de esto vean honestamente nunca me había percatado de eso hasta ahorita estoy viendo que aquí no trae no trae su faro no sé si se cayó a cuando lo puse ahí si se cayó ya en el blister yo no sé qué pasó banda pero no me había percatado hasta ahorita en que estoy haciendo el vídeo qué triste que esté así pero pues ni modo es igual es un detalle que no se aprecia no se alcanza a ver mucho pero si es algo lamentable que esté así este yo lo compré sellado banda se lo compré a un amigo pero si no me había percatado de ese detalle pues no pasa nada no importa aún así no deja de ser bonita pieza está muy linda bien nada más como les digo si me sacó un poco de onda que no trae un faro pero no importa como les digo en la parte de arriba este como les voy a mostrar manda junto con este por ejemplo tienen diferente parrilla como podrán darse cuenta si lo alcanzan a ver son de diferente parrilla estos son más viejitos por así decirlo que estos estos son los más recientes que han salido este año y estos son les digo de hace como un año creo operándole al año pero si es un detalle que quería mostrarles que si cambian un poco la modificación de los carros y pues ya casi terminamos con el vídeo les voy a mostrar otro más y si es algo que como les digo mandan la neta no había percatado de su faro que no lo trae entonces qué triste no es algo chistoso vean aquí tengo otro que también es de la generación que éste compré fue el penúltimo que compré de hecho qué bonita pieza también este bien este también es un azul yo antes pensaba que este y éste eran los mismos pensé que estos dos estos dos gtr eran los mismos que estos los casi casi los tratos los tienes que tratar con pinzas banda porque la neta son muy este delicados también son pesaditos y un golpecito y si son algo frágiles también en cierto modo con los retrovisores del alerón sobre todo y ven son dos castings diferentes pero se parece se parecen algo entonces pero son diferentes como les digo entonces éste también es un carro exclusivo de japón obviamente vean la parte del de su cofre viene diferente también sus faros en acrílico en color amarillo muy bonitos la parte de arriba ven cómo viene la verdad son piezas muy bonitas muy muy bonitas que valen mucho la pena anexarlas a la colección este me costó también 550 a lo mejor el precio si es un poco caro banda pero lo valen créanme ustedes dense la oportunidad vean aquí está su cajita dense la oportunidad de comprar una de estas piezas de mini gt digo no es una promoción pagada vea pero la neta si les sí se lo recomiendo muy bonita pieza y pues por último banda tenemos una pieza muy bonita una pieza muy bonita que es este banda el último que compré hace poco que fue éste también este otro gtr 35 mismo vean nada más y éste fue éste es la variante más reciente que ha salido al mercado y últimamente de gtr 35 tengo más de estos banda que son así de competición porque porque honestamente a mí en lo personal me gustan más estos que los otros que son también éste que son los de hoy cómo se llaman éstos de caído no te caigo no es perdón éste de la otra y cómo se llaman es todo este de las otras piezas que están saliendo ahorita les digo déjenme recuerdo pero como les digo esta es una de las piezas que a mí me gustan demasiado también esta es la pieza más variante la variante más nueva y pues ven también de atrás viene bien bonita bien tampografiada bien modificado y todo y pues vean qué bonita está la neta si es una pieza muy chida su alerón enorme como les digo y pues con éste damos por concluido el vídeo banda vean nada más qué bonita es la esta variante si me costó 300 pesos éste la agarré barata de hecho la fui a recoger a una estación de metro y pues me salió en 300 pesitos la neta nada mal como les digo sus vean sus llantas bien rotuladas sus rines negros en rines de seis brazos éste si tiene más brazos éste los rines por ejemplo de éste si tienen más tiene cuántos brazos tiene tiene tres seis éste tiene nueve brazos donde creo que tiene tres y de nueve brazos nueve o diez pero parece que son nueve y pues estas son las piezas que tenemos anexadas a la colección bandita pues manda quiero invitarlos a que se suscriban algo muy importante banda que les voy a comentar bien vean yo ya estoy empezando a ver lo de los regalos y también en los regalos voy a incluir unos mini gt nuevos obviamente banda pero desde a partir de aquí creo yo que si tú quieres participar banda debes de dejar tu comentario y decirme desde dónde me ves bandita por favor eso es muy importante más adelante vamos a hacer esto del sorteo quiero agradecerles mucho a ustedes por el apoyo a los amigos que comentan mucho aquí y gracias a ustedes éste a serafín a mi amigo el pibe éste a mi otro amigo éste sí como les digo pues mandarles un saludo y gracias también por participar al amigo éste leal coleccionando al archi planet también mandarle un saludo al archi que se suscriban a su canal apóyenlo al chachito rodríguez también carnal gracias por tu apoyo y pues también tú vas a participar en el sorteo un pibe rarito a ese canal también le mandó un saludo a maxi gonzález a al otro amigo que será fin reyes también le mandó al cacerías de las cacerías del pinky también tu carnal suscríbanse a su canal del cacerías del pinky la neta es éste se la rifa con sus cacerías ese carnal alonso horse también le mandó un saludo lalo colector si amigos como les digo necesito que ustedes este me comenten aquí en los vídeos este comenten suscríbanse para que después entren al sorteo eso les va a ayudar mucho banda entonces para que se estén al pendiente entonces hoy te voy a empezar a estoy empezando de hecho ya apartar algunas piezas que se van para el sorteo pues quiero regalarles también incluso un nissan gtr que quiero que ustedes me pongan en el comentario cuál de todos estos gtr les gustó más para qué para que yo los consiga y los re y se vaya de regalo se los voy a conseguir y se vaya de regalo entre otros mini gt que pues con sacrificio se los voy a comprar banda porque yo la verdad todavía no monetizo pero eso es por regalo a ustedes porque siempre están apoyando entonces si quiero que me comenten ahí qué pieza de estos nissan gtr 35 les gustó más para que sea comprado y se vaya de regalo ya sea uno o dos pero si necesito que este vídeo tenga apoyo lo compartan bandita gracias suscríbanse y le mando saludos a todos mis amigos mencionados gracias por el apoyo banda les deseo mucho éxito saludos y estamos al pendiente banda ulala